La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Como no haber amado sus grandes ojos fijos Puedo escribir los versos más tristes esta noche Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Espérame En el cielo Corazón Si es que te vas Primero Espérame Que pronto yo me iré Que pronto yo me iré Allí donde tú estás Espérame En el cielo Corazón Si es que te vas Si es que te vas Primero Espérame En el cielo Corazón Para empezar De nuevo Nuestro amor Nuestro amor Es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida Es tan corta Y no basta Para nuestro infío Por eso yo Por eso yo Te pido Por favor Me despedes En el cielo Que allí Entre nubes De algodón Haremos Nuestro unido Por eso yo Por eso yo Por eso yo No habrá una barrera En el mundo Que mi amor profundo No rompo por ti Amor Es el par de la vida Amor Es la copa divina A ver Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona al hombre Hoy una mujer Hoy más Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo Y el mundo Es testigo De mi fenecí Por más Que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Amor Es el par de la vida Amor Amor Es la copa divina Amor Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona al hombre Hoy una mujer Y viceversa también Señores No se crean Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo Y el mundo es testigo De mi fenecí Por más Que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Amor Amor Es el par de la vida Amor 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 Es la copa divina Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona al hombre Hoy una mujer 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 Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se hacen de calor Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazar que mi corazón Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Ay, sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Eso que es tan rico Sabor a mí Oye, no pretendo Ser tu dueña Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Ay, amor Gracias por ver el video.